Música Regresa a Perla Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Música La delegación de la Cámara de Comercio de Cuba en Cienfuegos convocó por segunda ocasión a la Expoferia Provincial, un espacio de intercambio para diversos sectores y entes económicos. Será otra oportunidad para potenciar el desarrollo económico de la provincia. La Expoferia Cienfuegos 2022 acontecerá el próximo sábado 28, previa a la segunda jornada nacional económico-productiva que convoca la Cámara de Comercio de Cuba del 7 al 14 de junio. Van a converger los nuevos actores económicos con el gobierno, la población, la empresa estatal socialista, en función de potenciar el desarrollo de la economía. De igual manera estamos potenciando la sustitución de importaciones, los encadenamientos productivos e incentivando la exportación. Estuvo como antesal ferias que se realizaron en los municipios, que esto sucede por primera vez. Habrá espacios para la contratación y concertación de negocios, muestras, intercambios y ventas a la población, anunció la delegación de la Cámara de Comercio en Cienfuegos en alianza con el gobierno y el partido provinciales. Vamos a tener un espacio de prestación de servicios donde va a estar la ONAR, la Dirección de Trabajo, Estadística, la ANE, que va a ser los bancos, que va a ser un espacio donde estos nuevos actores económicos y también todos los participantes podrán estar aclarando dudas, podrán estar argumentándose sobre los servicios que está prestando la ANE hoy en función de las nuevas MIPIMES, los trabajadores por cuenta propia, la misión de los estados financieros. Estimular la creatividad y la innovación para potenciar el desarrollo y lograr el encadenamiento entre quienes tributan a la economía de la provincia será objetivo esencial de esta segunda expoferia Cienfuegos 2022, una contribución al fortalecimiento de la economía. Y este miércoles concluyó la decimoquinta edición del Coloquio Nacional Carlos Rafael Rodríguez y Memorian, un espacio donde se conoció sobre su vida y obra y la importancia de su pensamiento para Cuba y América Latina. En la clausura se realizó una relatoría del evento donde se socializaron los acuerdos tomados para el próximo coloquio. Entre los temas abordados se encuentra la creación de un apartado especial para los jóvenes con el objetivo de potenciar estos estudios de cara al futuro. Logre un alcance nacional y que la obra, por supuesto, de Carlos Rafael Rodríguez trascienda por muchos años, incluso se conozca la profesión a nivel internacional, es decir, que tenga mucho más a nivel internacional. Diana Rodríguez García, hija del intelectual, donó a la Universidad de Cienfuegos los títulos de profesor e investigador emérito otorgados por la Universidad de La Habana y la Academia de Ciencias de Cuba respectivamente. En este sin poder ilustre encontramos una comprensión real de cómo desempeñar por la juventud. Como fuerza transformadora en la lucha por la realización de la conquista social y garantía de la continuidad de la revolución. A ella, señaló, le corresponde la pelea transformadora. No le entregamos un socialismo a ella, decía. Le entregamos un socialismo por hacer. El premio honorífico Carlos Rafael Rodríguez fue otorgado al director de la Oficina del Historiador, el máster en Ciencias Arquitecto Irán Millán y Orlando García Martínez, presidente de la UNIAC en el territorio, dos personalidades imprescindibles del quehacer histórico y cultural cienfueguero. Con la invitación al próximo evento concluyó la cita que destaca la labor de este importante intelectual cubano. Cienfuegos celebró una jornada de actividades a propósito de conmemorarse el Día de África. El Parque Martí fue una de las locaciones que acogió una gala político-cultural que recuerda nuestras relaciones con el continente negro. Celebraron el Día de África con una mirada tan plural como las naciones que integran al tercer continente más grande del orbe. De su influencia en el mestizaje para el Caribe y su legado en la identidad de los pueblos que conforman parte de esta área, trasciende a una herencia desde los temas demográficos, históricos, religiosos y culturales. Representantes en la provincia del Instituto de Amistad con los Pueblos, miembros de la Asociación Hermanos AIS, estudiantes y la ciudadanía cienfueguera, procuraron este espacio diverso en propuestas artísticas, así como en iniciativas relacionadas con esa zona geográfica. De esta manera, agasajaron el origen de una celebración que se remonta al 25 de mayo de 1963, cuando una treintena de líderes de diferentes estados africanos se reunieron en la capital de Etiopía para formar la Organización de la Unidad Africana, hoy conocida como Unión Africana, cuyo fin era unir al continente y acabar con el colonialismo. Viajaron como semillas, sembrando tierras y bares. Así transcurrió el Día de África, una jornada multicultural a la que se sumó la ciudadanía tras su paso por esta zona de la urbe cienfueguera. Desde las Artes Visuales nos llega una nueva propuesta en la Galería Boulevard que acoge una exposición colectiva de variados artistas cienfuegueros. La periodista María Ancueto Groero con los detalles. 20 años sí son, se titula esta propuesta visual de Edgar González, que reúne artistas de diferentes generaciones quienes en su periodo de formación se nutrieron de sus más diversos saberes y hoy se presentan en un proyecto que los une y a su vez resalta el estilo y talento que los caracteriza. Qué mejor que una exposición colectiva con estos grandes artistas para celebrar mis 20 años de preparación, de formación vocacional a estudiantes, a adolescentes que están interesados en el camino del arte. Y qué mejor también que con ellos, con estos artistas que tuve el privilegio, que tengo el orgullo de haber sido el primero de haberlos orientado a ellos en el camino del arte, de haberlos dado sus primeros pasos, aunque sea en un tiempecito corto, de su vida para después que ellos se encaminaran en la formación académica de la prestigiosa escuela de arte con sus prestigiosos profesores. 12 artistas visuales integran esta exposición que hasta el mes de junio exhibirá la céntrica Galería Boulevard. 20 años, si son, reúne una mezcla de agradecimiento con orgullo de maestro y aprendices que busca a través de las artes visuales engrandecer esta unión, sus obras y también la cultura cienfueguera. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. Usted manténgase informado y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.